Bueno, pues estamos en el taller de Juan Quintana y nada, pues es un artesano que tenemos en Torre de la Vega un artesano curioso, un artesano que no trabaja en la madera porque el 90% de los artesanos que tenemos en Cantabria prácticamente trabajan en la madera él en latón, cobre e inoxidable Juan, cuéntame un poco cómo nació esto en usted venía de herencia familiar pues yo no, no yo he sido aficionado a esa cosa bueno, tenía un hermano que también era carpintero y también hacía cosas de estas, pero pocas porque aquel tenía mucho trabajo, era patrón y yo cuando me jubilé pues yo, mi profesión, era fontanero tenía mucho trabajo por ahí, hacer chapuzas y tal y ya me quité de hacer chapuzas y yo paseando no soy de pasear me metí a hacer cosucas pequeñas que siempre las he hecho escudos pequeños y ya me puse a hacer cosas grandes y el primero que hice fue esta máquina del tren pero, Juan, que algo sí que tiene que ver entonces su vida profesional con esto si ha sido fontanero si no, entonces vivía en Barreda y tenía un tallero mejor que este ya, pero vamos esto tiene mucho que ver con la fontanería sí, sí, y cuando no tenía trabajo trabajo particular que no se puede hacer pero podía hacer escudos del fútbol o cosas pequeñas y luego cuando ya vi que dejaba de estar trabajando desde el oficio mío pues me puse a hacer cosas grandes y lo primero que hice fue esta máquina esta máquina esta máquina y luego ya terminaba una Juan, cuéntenos un poco para los que no sabemos ni tenemos mucha idea de esto esa máquina lleva aleaciones de cobre, de latón cuéntenos con qué material existía esta tiene latón latón que es el amarillo, el metal que es metal el cobre que es esto e inoxidable esta tiene inoxidable pues las bielas estas y la puerta que es de un amarillo más claro eso es latón eso es latón latón sí el cobre es cobre color cobre todo esto esa es la primera obra que usted esta es la primera grande que hice yo y cuantos años hace que hizo eso esta pues la hice bueno es igual dígamelo Abulto en el 2003 en el 2003 en el 2003 hice esta lleva casi 20 años haciendo sí, sí, sí aquí he metido me meto aquí no soy tabernero y aquí me meto yo y aquí me meto yo dígame de las obras que tiene por aquí cuál es de la que más orgulloso está la que más le haya costado de todas de todas de todas porque yo hago una cosa y la miro y luego viene mucha gente y viene coño que tal y jo, vaya las manos que tienes y me gusta mucho pero luego esa la termino y empiezo otra ya no me acuerdo de ella estoy con la ilusión de hacer la otra ¿me entiendes? y la que más me costó fue esta que este es el palacio de la madera me parece la madera de Santander ¿sabes? cuéntanos lo mismo que le he preguntado antes con la máquina del tren un poquitito los materiales ¿cuáles son los materiales? pues mira esto esto es latón ¿eh? latón esta es latón todo lo de cobre es latón esto que ven las tejas son también de chapa de latón que esta hay que hacerla como si sería una teja una teja plana la teja de esa de pizarra que llaman ¿eh? solo que esta va pintada inoxidable inoxidable son las limas estas limas que tiene aquí todas ellas son de inoxidable para lograr hacer esas formas con este material ¿qué herramientas utiliza? ¿o moldes? ¿o tiene que fundirlo? nada tijera tijera y y y unas cuadras y escuadras ¿y no hay ningún material que lo funda en un molde? fundido fundido no hay nada aquí todo es todo es de chapa estos tubos que hay aquí los pilares son de chapa ¿eh? esto esto también y arrimes en buitín esto esto es chapa también pequeño más pequeños esto todo de chapa esto ¿cuántas horas le llevo a hacer el palacio de la madera? este no tengo calculado me pongo a calcular todos pero me aburro pero este no este me llevo 2.528 horas madre mía estas apuntadas al día ¿eh? ¿eso en día sabe cuánto es? al día pues dos años y algo si no pero es una verdadera obra de arte ¿has puesto esta obra suya en algún sitio? si, si, si cada vez que vamos a Santander va a esta va a esta pero esta no la puedo llevar a muchos sitios porque pesa mucho pesa setenta y tantos kilos madre mía esta la tengo metida aquí en esta cara y todo bueno lo otro ya es más manejable pues nada vamos a empezar aquí por esta mesa todas estas cosas todas estas cosillas que tenemos aquí ¿esto que es? esto primero esto es la fuente de cuatro caños de aquí de Torralvega la que está ahí arriba si y usted trabaja sobre una foto sobre un plano si escojo fotos con fotos con una foto o voy allá y la dibujo si y luego la esa esta estas son bocas de dragón que se ponen ellas que les vio a oficio en los tejados esto si 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 ahora lo se ha contado bueno deja la tumba y esta es otro modelo esta es cuadrada eh o sea eso es lo que va en el canalón esto va en la en los portadillos de los sales si se ponen mucho es muy bonito que bonitas muy bonitas eso es latón esto es cobre 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 este edificio que nos hemos soltado el edificio este que está aquí en el medio esto que es esto es la la el palacete del embarcadero de San Ander que está donde está la grúa de la ría si si allí está este y también con lo has sacado a través de una foto esta con fotos con fotos y va y fui ahí unas veces una cuota veces a comprobarlo eh y este 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 es invención mía porque son los morinos de estos de viento son no tienen estos aleros y son muy feos ni esto tiene y entonces le hice y digo no me gusta cómo queda digo esto invención mía y después esto es precioso y Juan después de que realiza una obra de estas con tanto trabajo eh llega a vender alguna o no o no estas no o si la vende le da mucha pena he vendido he vendido alguna pero más pequeña ella sí pero es que no me preguntan que cuánto vale claro que vale mucho dinero esto claro y yo esto no lo quiero vender y me imagino eso que después de las horas que ha dedicado aquí exactamente no quiero vender eso yo cuando os tira la pata cogéis y pegar a esta cosa menuda estas sí estas las llevo esta esta es una carreta sevillana esta no la vi esta la carreta sevillana sí la hice yo con la carreta cada vez ¿entiendes? bueno me imagino que siendo cántabro tendrá algún carro cántabro alguna pareja tengo hacía de carros dueño que igual tengo por aquí alguno y tengo dos muy bonitos que me trajeron una no pues no no están aquí no están no bueno igual están metidos en la caja aquella grande que hay sentada los mendugos ¿entiendes? esta es una esta máquina es americana y esta sí está la copié de una de una que la venía así en papel que por ahí está todavía y ya la copié por ahí ya pues lo pone aquí máquina de carbón mil ochocientos setenta y cinco de mil ochocientos setenta y cinco es esta cuéntanos un poco ahora de la segunda mesa que tenemos y esta es la plaza Toros de Santander y mira por aquí que mira como es que es como es en esta fui varias veces yo a verlo desde allí una de las veces que voy a el suelo y en la baldecilla todos los años y habrá cogido también de alguna foto aérea ¿no? para tirar la parte alta sí no bueno tengo como la la mirada de de arriba que hay una torre una un parque infantil pues me calculo yo porque yo como soy aficionado a los Toros eh ya tenía ya la idea de cómo era ¿me entiendes? era esto mira que mira que tejado en todas estas obras no aparece la materia por ningún sitio ¿no? no no madera la peana nada más madera aquí metido pero esto está forrado también de cobre sí 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 tengo ahí el álbum luego te lo enseño entero sí eh en este momento está elaborando alguna algo alguna obra nada nada no te digo que estaba eso que estaba estirándolo estirándolo y no te lo pacienta se nos ha quedado en esta mesa esto y esto bueno esto esto tenía que haber quitado eso la otra invención mía también pero qué es qué es no tiene nombre ese es un alambre que le puse una bola y coño parece que sube y baja ¿no la ves? ah que parece que sube y baja y este otro lo mismo ¿no? y este lo mismo sí y lo que tenemos en el centro esto 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 este es el templete de Toro de la Vega que le tiene eh le igual lo lees tú mejor que yo construido en 1918 y derribado en el 1942 réplica de Juan Quintana Gómez hice yo la réplica de él este sí este le cogí por un por un libro porque este le vi yo le conocí yo que veníamos aquí se hacía baile todos los domingos casi así y luego hacían eh de buceo y cuando hacían de buceo que era palance subíamos a al banco español de crédito que estaba allí y nos subíamos en la ventana que era muy chavales y de ahí le voy a poner el buceo y de ahí le voy a poner el buceo ¿qué edad tiene usted? siempre lo hago con los artesanos siempre lo hago con los artesanos que si le falta algún remate en algo de lo que está haciendo que lo haga de cara a quien vea el reportaje que vea que es usted ya nada porque mira este no me falta pintarlo ya esto nada más pero estaba estaba sin esto eso es una trainera esa es una trainera la trainera de astillero esta he hecho de esta he hecho cuatro y cuando he ido a por la parte de allá de Santander me las han llevado me las han comprado y ya no tengo nada más que esta y eso es que no que hago en la mar me dice coño pero si vienen que hago en la mar y que hago yo aquí que hago paseando no soy de paseo tiene que ponerle veo una peana y tiene que poner algo en ella ¿no? esa peana que veo ahí esta esta es de esta que también la he dejado esta va si lo puede poner de un momentito así para que bueno ya solamente es en el agua meterla aquí soldarla soldarla por aquí esto y luego va esto va esto para suplementarlo esta esta de cartón aquí también para guardarlo aquí y esta es la base abajo esta es la que me falta nada más que de de soldar ah para soldar si este es el taller en el que trabaja este es el taller y las herramientas me ha dicho que tijera de cortar chapa tijera de cortar chapa que no no son de la puesta y el soplete el soplete y nada más estaño ácido este soplete que está aquí y este que es eléctrico y nada más y nada más y paciencia y muchas horas mucha mucha paciencia eso eso todo me da miedo de la paciencia que tengo porque no me importa esa venía esos son perolas de la leche perolas de la leche de con lo que se recogía de las cabañas la leche la sal y todo eso la sal de todas estas empresas fíjate tú que ¿eh? sí 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 esa de esa me la llevan en la Vega Paz tengo que que ahora ya nos vamos pero la Vega Paz tengo que que son 65 y y si la llevo allí van todas vienen porque vienen hace dos años que ya nos vamos eh vienen preguntándole no no venga vamos mirando digo estas son pasiegas y digo ¿qué pasa? dije coño que no que no vemos perolas digo pues tenía que haber madrugado un poco que esas han llevado ya la verdad eh y y estos son una ambientadores 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 sí se encienden y da calor se ha caído una mecha lleva una mecha sí y eso ha existido en Cantabria ese tipo de ese tipo de calentador bueno este este yo le vi pero eh de fábrica pero era más más bajo y más panza eran muy feos porque y fui yo hice lo primero que hice hice de cobre y luego este ya no es de cobre este es de de la jabón de afeitarse sí eh es esto todo esto le corto le corto aquí ocho centímetros y ahí está y aquí va la aquí va la mesa ahí va la mesa y funcionan sí 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 calentan de madera calentan muy bien pero bueno la gente la gente le lleva para adorno eh juan que le quería yo le preguntaba que hay mucho artesano en Cantabria pero prácticamente todos son de su generación sí en madera sí sí cuando ustedes falten esto se acabó esto se acaba no hay salvia nueva yo al que le gusta mucho es este que es el que me lleva a mí a todas partes porque le gusta sí pero ustedes los chavales que se inclinen a a trabajar la madera a trabajar esto que hace usted algo nadie ni ganas de esto esto se acaba se acaba no hay afición a esto sí les gusta mucho les gusta mucho tengo un sobrino que ahora esto eso me lo ha pintado él y digo yo a ver ponte a cortar esa chapa y le marcaba ¿no? y se ponía ahí se ponía con las manos con las dos manos mira se se pegó un pellizco aquí con la con la con la con la tijera con la tijera es que no sé dónde he puesto yo la la otra tijera bueno no se preocupe no no tengo aquí una tengo aquí otra pero esta esta ya muy bien ya muy vieja se ponía así para cortar con las manos las dos manos porque se le metía la la chapa por aquí y se ponía así se pegó un pellizco aquí que era una una neurona de la orilla pues muy bien eh la obra la obra más difícil la que más le haya costado el palacio la madre es el que más le ha costado sí todas las sellas lleva mucho trabajo es que lleva mucho trabajo esta ya era la corona de la torre del oro ah esa no la habíamos eh no la habíamos hablado de ella sí esta es la torre del oro ajá de esa vía mírala detenidamente que mira que trabajo lleva eh también me lleva mucho tiempo sí eso es todo el mismo material por el color lo digo sí sí el mismo cobre cobre todo esto es latón pero bueno esto ya luego lo pintamos un poquitín porque es que yo no sé si es por el ácido o qué que si no se pinta se queda feo yo creo que es por el ácido que tengo aquí tiene de soldar y este con el viento da vuelta solo eh juan eh he observado en el recorrido que hemos sido haciendo por su obra que tiene por aquí expuesta que hay dos elementos la carreta y la torre de sevilla eh para algún motivo eh tienes alguna raíz sevillana no no tengo raíz sevillana pero eso me gusta mucho sevilla tiene cosas muy preciosas tiene cosas bonitas de verdad iba a haber también hecho la la torre del oro la torre del oro la torre que no me acuerdo como se llama ahora la giralda la giralda iba a haber hecho la giralda esa también llevará muchísimo trabajo es que no 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 nos acercamos allá y me sacó un sobrino fotografías de ella si eh pero luego ese sobrino se se nombrió y no no me hizo un putin ampliado y nada y me quedé sin hacerla pero quedé con las ganas de hacerla pues muy bien ya para terminar tiene alguna obra en mente para empezar próximamente no está metido en algún proyecto nuevo de repente bueno ya no quieren que haga nada los hijos no quieren que haga nada hombre está mucho mejor haciendo esto claro claro yo lo recomiendo porque ahora tengo a la mujer enferma y estoy con ella entiendes y yo me estoy aporrillando no veo que no ando bien pero esto le viene bien pero esto me viene a mi puta madre hombre pues sígalo haciendo no lo deje de hacer hombre y si tenía una cosa que estaba pensando pero ahora en este momento no me acuerdo cuál es no me acuerdo cuál es bueno en Cantabria tenemos también monumentos por ahí en comillas en comillas tengo el capicio de Gaudí ¿le tiene hecho? sí sí está hecho está ahí sí si hay hay para hacer diez diez exposiciones como esto bueno pues nada Juan muchísimas gracias yo me voy encantado de esta obra que tienes aquí sí y te digo te recomiendo que no lo dejes no, no creo no hagas caso a tus hijos como que no lo has oído no creo que lo deje porque cuando venga a ver cualquier cosa a la vista y me guste ya está hecho ya ya lo empiezo pues muy bien lo he dicho muchas gracias vale estáis domingos